Empezó su carrera en el teatro donde ha desarrollado la mayor parte de su carrera. También en sus inicios tuvo pequeños papeles capitulares en series catalanas como Toccao del Ala y Omenots. En 2001 se incorpora a la serie de sobremesa catalana El Cor de la Ciutat, donde da vida a Isabeleta hasta la finalización de ésta. En cuanto al cine, ha participado en producciones como Todo está en el aire, Cobardes y a la deriva. En 2011 protagoniza la TV Movie de TV3 14 de abril, Macia contra Compans. Además, también aparece en un episodio de la serie de televisión española Cuéntame cómo pasó. En 2012 forma parte del elenco de la miniserie de Antena 3 Historia robada sobre un caso de un bebé robado y la busca de su familia biológica. También participa en la TV Movie Olor de Colonia y en la serie de TV3 Cubala, Moreno y Manchón. Además, protagoniza la película El Bosque junto a Alex Brendemull, por la cual recibe el premio Gaudí a Mejor Interpretación Femenina Protagonista en 2013. En 2013 vuelve al cine con la película Hijo de Caín junto a José Coronado y David Solans. En 2014 se incorpora a la serie de sobremesa de TV3 La Riera, donde interpreta a Gata. También participa en la película Sebe. The Movie, un biopic donde interpreta a Carmen, la madre de Severiano Ballesteros. Desde 2015 forma parte del reparto recurrente de la serie de Telecinco La que se avecina a donde interpreta a Sandra, la jefa de prensa de Enrique Pastor, José Luis Gil. En 2016 forma parte del elenco de la primera temporada de la serie de Antena 3 La Embajada, interpretando a Maite. Además, estrena la película argentino-española de suspense Cien Años de Perdón. También protagoniza el cortometraje Ciudadanos de Marc Nadal.